¿A qué hora despegamos de la pista? ¿En qué línea aérea estamos? Ya sabes Pablo, nuestro vuelo está a las 3 y 10. Lo siento, yo sé. ¿Cuál es tu vez siento Julio? El mío es el 26. Ah, estás al lado de mí. Sí, tengo el asiento 26B. Y hace buen tiempo hoy. No llueve ni hay tormenta. Todo está bien para los vuelos. Estoy buscando mi identificación, pero no las dejo. ¿Dónde buscaste? Estabas buscando una mochila, pero ¿buscaste en la boca? ¡Avanza Susana! Tenemos que presentarnos al mostrador, a guardar las manecas. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi permiso de manejar. Necesito una identificación con fotografía. Y aquí está. ¿Y todos tienen los pasaportes, general? Tengo el mío. Y todos los documentos también. Tenemos que pasar por la aduana. ¿Dónde está? Está allá a la derecha. ¿No ves a las maneras? Si. ¿Dónde está? Por favor, señorita, no quiero huir de los pilotos. ¿A qué al avión que aterriza es nuestro avión? No, el avión es de otra línea de área. Nuestro avión aterriza en 10 minutos. No, no, es nuestro avión. ¿Viene a la puerta de desembarque B4? No, no viene a nuestra puerta de desembarque. Está parando en la puerta B6. Este es al lado de la nuestra. Sí, tienes razón, Susana. ¿Cuántas escalas tenemos? Es un vuelo directo, sin escalas. Qué fuerte, ¿no? Qué bueno, no hay escalas. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? No, de cuatro horas. Bueno, yo tengo mi libro. Voy a leer. Yo voy a mirar la película que tiene en el vuelo. Yo no, yo voy a dormir. ¿A qué hora despegamos de la pista? ¿En qué línea aérea estamos? Ya sabes, Pablo. Nuestro vuelo está a las 3 y 10. Por cierto, yo sé. ¿Cuál es tu asiento, Julio? El mío es el 26A. Sí, está. Estás al lado de mí. Tengo el asiento 26B. Y hace buen tiempo hoy. No llueve ni hay tormenta. Todo está bien para el vuelo. Estuve buscando mi identificación, pero no las veo. ¿Dónde buscarte? Estabas buscando una mochila, pero ¿buscaste en la boca? ¡Avanza, Susana! Tenemos que presentarnos al mostrador para curar las manejas. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi permiso de manejar. Necesito una identificación con fotografía. Y aquí está. ¿Y todos tienen los pasos de puerta y caral? Tengo el mío. Y todos los documentos también. Tenemos que pasar por la aduana. ¿Dónde está? Está allá a la derecha. ¿No ves a las guaneras? ¿No ves a las guaneras? Me gustan los uniformes de las sagandosas. Es un color rinito. ¡Ay, qué guapo! Aquel piloto es guapísimo. ¿Lo ves ayer? Sí, sí, lo veo. Es muy mono. Por favor, señoritas. No quiero oír de los pilotos. ¿Aquel avión que aterriza? ¿Es nuestro avión? No. Aquel avión es de otra línea de avión. Nuestro avión aterriza en 10 minutos. No, no. Es nuestro avión. Viene a la puerta de desembarque B4. No, no viene a nuestra puerta de desembarque. Está parando en la puerta B6. Este es al lado de la nuestra. Sí, tienes razón, titana. ¿Cuántas escalas tenemos? Es un vuelo directo, sin escalas. Qué fuerte, ¿no? Qué bueno, no hay escalas. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? No, de cuatro horas. Bueno, yo tengo mi libro. Voy a leer. Yo voy a mirar la película que tiene en el vuelo. Yo no. Yo voy a dormir. ¿A qué hora despegamos de la pista? ¿En qué línea aérea estamos? Ya sabes, Pablo. Nuestro vuelo está a las 3 y 10. Los vientos, yo sé. ¿Cuál es tu asiento, Julio? El mío es el 26A. Estás al lado de mí. Tengo el asiento 26B. Y hace buen tiempo hoy. No llueve ni hay tormenta. Todo está bien para el vuelo. Tú buscamos mi identificación. Pero no la encuentro. ¿Dónde buscaste? Estabas buscando en la mochila, pero ¿buscaste en la boca? ¡Avanta, Susana! Tenemos que presentarnos al mostrador. Acuera las maletas. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi permiso de manejar. Necesito una identificación con fotografía. Y aquí está. ¿Y todos los que nos pasan por detallarán? Tengo el mío. Y todos los documentos también. Tenemos que pasar por la aduana. ¿Dónde está? Está allá a la derecha. ¿No ves a las baneras? No ves a las baneras. Es un color redito. Ay, qué guapo. Aquel piloto es guapísimo. ¿Lo ves ayer? Sí, sí, lo veo. Es muy mono. Por favor, señoritas. No quiero huir de los pilotos. ¿Aquel avión que aterriza? ¿Es nuestro avión? No, aquel avión es de otra línea de avión. No es nuestro avión activista en 10 minutos. No, no. Es nuestro avión. Viene a la puerta de desembarque B4. No, no viene a nuestra puerta de desembarque. Está parando en la puerta B6. Ese es al lado de la nuestra. Sí, tienes razón, Tatiana. ¿Cuántas escalas tenemos? Es un vuelo directo, sin escala. Qué fuerte, ¿no? Qué bueno, no hay escala. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? No, de cuatro horas. Bueno, yo tengo mi libro. Voy a leer. Yo voy a mirar la película que tiene en el vuelo. Yo no, yo voy a dormir. ¿A qué hora despegamos de la pista? ¿En qué línea aérea estamos? Ya sabes, Pablo. Nuestro vuelo está a las 3 y 10. Lo siento, yo sé. ¿Cuál es tu aliento, Julio? El mío es el 26A. Estás al lado de mí. Tengo el asiento 26B. Ya está en buen tiempo hoy. No llueve ni hay tormenta. Todo está bien para los vuelos. Estoy buscando mi identificación, pero no las dejo. ¿Dónde buscaste? Estabas buscando en la mochila, pero ¿buscaste en la boca? ¡Avanza, Susana! Tenemos que presentarnos al mostrador y a curar las manejas. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi permiso de manejar. Necesito una identificación con fotografías. Y aquí está. ¿Y todos tienen los pasos de puertas? Tengo el mío. Y todos los documentos también. Tenemos que pasar por la aduana. ¿Dónde está? Está allá a la derecha. ¿No ves a las baneras? Me gustan los uniformes de las granosas. Es su color brillito. ¡Ay, qué guapo! Aquel piloto es guapísimo. ¿Lo ves ayer? Sí, sí, lo veo. Es buen mono. Por favor, señoritas. No quiero oír de los pilotos. ¿Aquel avión que aterriza? ¿Es nuestro avión? No, aquel avión es de otra línea aérea. Nuestro avión aterriza en diez minutos. No, no. Es nuestro avión. ¿Viene a la puerta de desembarque B4? No, no viene a nuestra puerta de desembarque. Está parando en la puerta B6. Ese es al lado de la rueda. Sí, tienes razón, Susana. ¿Cuántas escalas tenemos? Es un vuelo directo, sin escalas. Qué fuerte, ¿no? Qué bueno, no hay escalas. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? No, de cuatro horas. Bueno, yo tengo mi libro. ¿Cómo voy a dejar? Yo voy a mirar la película que tiene en el vuelo. Yo no. Yo voy a dormir.